Música En la falda de una montaña, de movista a la tierra mía Llega donde nace la historia, de la señorita María Es una mujer muy valiente, que bien puesta lleva la falda Los anidos se remilgaban, en la falda de la montaña La señorita María nunca se pone pantalón Siempre se viste con falda, como la falda de la montaña En la montaña donde nacieron La señorita María nunca se pone pantalón Siempre se viste con falda, como la falda de la montaña De la montaña donde nacieron Es una mujer muy distinta, es una mujer muy sufrida Pero por cosas del destino, hoy en día le cambió la vida Politaria y muy olvidada, a saber desapercibida Hoy en día todo el mundo habla, de la señorita María La señorita María nunca se pone pantalón Siempre se viste con falda, como la falda de la montaña De la montaña donde nacieron La señorita María nunca se pone pantalón Siempre se viste con falda, como la falda de la montaña De la montaña donde nacieron Y si usted quiere conocerla, yo le quiero conocerla Y si usted quiere conocerla, yo le digo en donde está Ella vive allá en Boavita, en el norte de Boyacá No es fácil reconocerla, porque es muy original Ella es única y diferente, como ella no hay otra igual La señorita María nunca se pone pantalón Siempre se viste con falda, como la falda de la montaña De la montaña donde nacieron La señorita María nunca se pone pantalón Siempre se viste con falda, como la falda de la montaña De la montaña donde nacieron De la montaña donde nacieron